Bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 7 Seguimos a ver los bichos de capotilla Corramos, a ver, corramos, escapémonos de estos bichos bichejos Cierra, cierra, uy, por poco Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí Ayer estaba de turno de noche, así que eché una fiesta en la elite era al mediodía Usted estaba medio dormido y escuché a un niño, o era una niña, riéndose O quizás me lo imaginé todo Me levanté a las siete y media de la tarde Porque había jaleo en el pasillo Uno de los ingenieros, Drew, entró Dijo que abajo estaba pasando algo Que pensaba que era un montín Estaba pálido Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba Pero nunca volvió Deberían de ser las ocho menos diez Cuando escuché el grito Fui a la lavandería para ver qué era Y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí Era enorme, con dientes de tiburón Rechinando en su mandíbula Grité como una niña pequeña y salí corriendo Ahora estoy escondido en el camarote Temblando mientras escribo esto Hay un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando Pero no pienso salir de ninguna manera Y eso es todo He escrito todo lo que sé Riobani Finetti Entonces el tío este Está por aquí Puede que tenga munición o algo Medicamentos normales Eh, a ver Espera me percibo Ah, no, no Pensá que había un poco de hierro Pero no He visto Ría del crucero por el río Amazonas La vieja en la laguna negra Bien, a ver A un flotador de estos Pues no lo podemos coger Querida Janet ¿Cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año Más o menos Desde que envié esta carta La vida aquí es aburridísima Día tras día El mismo mar de siempre Aunque hay algo diferente Esta vez tenemos a pasajeros Lo que no sucede muy a menudo Es una pareja con una niña pequeña Creo que son parentes lejanos del capitán Imagínate Viajar en un barco industrial En vez de un barco de pasajeros Deben ser tipos duros Intenté hablar con la niña antes Y el padre me miró que parecía Que me iba a matar ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán Dijo una vez Que él no tenía familia Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado Te echo de menos Te quiero Jim Entonces Igual puede que sea Que esta familia Que se Que hemos matado Es muy probable O eso creo O eso creo Coño Ya está O eso es el remor No, no, no No me voy a hacer queima Me cago en Coño Me cago en Cristo Oye Y nos matará Oye Y nos matará Ya veré Cierra Bien 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 No 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 sé si bajaré Vamos a ver Aquí adentro A ver A ver Si podemos coger algo Por favor A ver A ver Por favor Y nos hemos quedado Sin munición De madre No O sea Aquí ya hemos estado Por esto Nosotros tenemos que bajar Me da toda Me da toda sensación No 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 Creo que tenemos que bajar ¿Eh? Tú me he puesto que hay aquí un buquete ¿Verdad? Así Sí Sí Que hemos estado aquí Solo que tenemos que bajar Vamos Por aquí A ver A ver Sí Sí Ya hemos entrado Hace un momento Sí 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 Vale Creo que vamos a tener que bajar Ahí Sí 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 Pero Ya sé que un bicho Pero no me he mirado bien esta parte Por el bicho Aquí es un polido químico Pues bajemos Por aquí Por aquí No podéis crear munición Un módico Igual me he munició mejor Por munición A ver Por nada De madre A volver a subir Por aquí Por aquí Vamos a mirar por atrás otra vez A ver si A ver que podemos hacer Oye Antes Habíamos ¿Nuestra puerta? Allí vale Antes Habíamos venido Que Para que De un tío No Estaría Muerto Pero No Hemos visto El cadáver Igual Podría Tener Algo Concreto Creo ¿O no? ¿O no? Pues Joder Que Podemos Hacer Joder Pues Estoy perdido ¿Eh? Joder Que Me he tomado Muy bien A ver No podemos Hacer Nada A ver No sé Aguardemos la partida Por si acaso Aunque no habíamos Hecho gran cosa Por si acaso Por no tener que conseguir Otra vez La munición Joder A ver Pero No Si es que no sé Por dónde Poder Es Esto es Es que no sé No sé Por dónde Poder Ir No lo sé Por dónde Poder Ir Estoy bloqueado Eso es El camarote De antes Creo Aquí Ya hemos Entrado Aunque Esta Estaba Cerrada Cerrada No sé Esto no fue Un tipo Esta Estaba Poder Entrar Ahí Y No está Esta Entonces Esto 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 Marchemos Ya se No me Poder Poner El posible En una Puerta Esta 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 Para Aquí Enfrente Pues Ahí Aquí Esto 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 Vamos Al Bichijo Este Sigue Ahí ¿No? Sí, sí, sí Sigue ahí A ver Si Esperemos Que Se Marche A ver A ver A ver ¿Qué ¿Qué C congrés Biche ¿Dónde y 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